Y hoy en Yo Soy Incluyente les traigo un tema bien interesante, se trata de una entidad de artesanías de Colombia que lleva 53 años trabajando precisamente por esas personas, por todo ese componente patrimonial, pero sobre todo para tener esa esencia y lo que nos permita conocer mucho más lo que es nuestro país. Ana María Frieza es la directora de artesanías de Colombia, pues Ana María bienvenida a negocios, que bueno tenerla acá y específicamente en esta sección que llamamos Yo Soy Incluyente y es porque específicamente en el tema de artesanías vemos como se van acercando a estas comunidades y vienen haciendo un trabajo muy muy interesante, usted me contaba hace unos minutos que quizás solamente uno de los ejemplos de lo que hace artesanías de Colombia es todo ese tema de laboratorio, son 30 en el país, pero inicialmente denos ese contexto, de por qué es tan importante estar levantando esta información, conociendo más nuestro país y por qué no acompañando y haciendo mucho más desde el ser y desde el hacer a estas personas, a los artesanos, bienvenida. Artesanías de Colombia realmente lleva 53 años atendiendo a su primer y último beneficiario que es el sector artesanal, el artesano y el sector artesanal son nuestra misión. A través de los 30 laboratorios de innovación y diseño vamos a llegar ya a este año, incluido el laboratorio de innovación y diseño de Bogotá, donde a través de ellos lo que se les brinda a los artesanos, por decir el año pasado logramos una atención de 15.500 artesanos, en donde esa atención integral que se le brinda al artesano arranca desde el levantamiento de línea base, una caracterización del sector donde están ubicados, en qué condiciones se encuentran. También hacemos un acompañamiento a través de un módulo de desarrollo humano, entendiendo el ser, desde el ser, sus historias, su origen, un módulo de emprendimiento, en donde lo que estamos buscando es dejar instaladas capacidades, elevarles las competencias al sector artesanal. Una identificación de fibras, un inventario de oficios, rescate de oficios, preservación, perfeccionamiento y potencialización de esas técnicas. Y a través del diseño, de una manera muy cuidadosa, respetuosa, en una invitación a la co-creación, con un equipo de diseñadores y con los artesanos, miramos dónde podemos potencializar y dónde podemos hacer una innovación de producto, con la mirada de atender a un mercado, las exigencias de un mercado local, regional, nacional e internacional. Todo este acompañamiento termina también con el tema de la comercialización, empaques, diseño, imagen gráfica, asesoría en vitrinismo, capacitaciones en ventas, hasta manuales de cómo exportar. Les brindamos toda esta capacitación para que finalmente los artesanos puedan ser autónomos, madurar su producto, madurar sus microempresas y puedan asistir a las ferias, que es donde buscamos brindarles más oportunidades comerciales. La organización de las ferias a través de la sugerencia de promoción y búsqueda de oportunidades comerciales justamente es esa, buscar más oportunidades comerciales, de dinamizar el comercio de los artesanos, que es fundamental para su subsistencia. ¿Por qué podríamos decir, Ana María, que desde Artesanías de Colombia se vive la inclusión? Bueno, vamos a empezar por aclarar que el sector artesanal es quizás el sector que más ha sufrido los embates de la violencia, ha estado en el centro del conflicto. Y este sector, a quienes nosotros realmente reconocemos como verdaderos héroes silenciosos, más resistentes, han sido desplazados por la violencia. Y prueba de ello es uno de los programas que se manejan desde Artesanías de Colombia, Atención a Población Desplazada, que hemos atendido con el apoyo también del DPS, Departamento de Prosperidad Social, alrededor de 2.000 artesanos en el corredor del Andén Pacífico, en el Chocó, en Valle del Cauca y Cauca. Pero también apoyamos con un programa que se llama Etnias, un convenio con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, artesanos provenientes de las diversas etnias del país. Les encontramos espacios comerciales, les brindamos esta capacitación integral también y les buscamos oportunidades comerciales. Tenemos otro programa precioso que se llama OVOP, One Village, One Product, que atendemos regiones específicas con técnicas específicas, por decir Mompox, por decir Tuchín o La Chamba, que son regiones dedicadas a la producción de una técnica específica. Artesanías de Colombia, con todos sus programas, ha beneficiado, como digo, en mi respuesta anterior, alrededor de 15.500 beneficiarios solamente el año pasado. Y hay que tener en cuenta que esto tiene un efecto multiplicador. Según la caracterización que tenemos hasta este momento de Artesanías de Colombia, de 25.000 artesanos, tenemos cifras que nos indican que la atención a un artesano tiene un efecto multiplicador por cuatro o por cinco, porque son unidades familiares. La artesanía se aprende de generación, se transmite de generación en generación. Entonces, pues, atender, beneficiar a un artesano es beneficiar a una familia. Y, por lo tanto, en esta sumatoria termina uno beneficiando comunidades que tienen un impacto de desarrollo local muy importante. Y datos como que 11 líderes huayú representan a 1.500 mujeres. Solamente se hace posible cuando uno entiende la importancia de género en este tema de la artesanía y la intervención en comunidad. Ana María, háblenos de ese aspecto de mujer, inclusión, alrededor de la sostenibilidad. La verdad es que ese es un ejemplo maravilloso de ver estas 11 mujeres líderes huayú que pueden representar alrededor de 1.600 mujeres artesanas en la Guajira. Y donde, a través de su técnica, a través de su cultura, a través de su conocimiento, son mujeres que se han empoderado y han podido acoger a más mujeres y brindarles una posibilidad de sustento. De tal manera que no solamente se preserva el patrimonio cultural, pero también hay una posibilidad de desarrollo local y desarrollo para estas familias. Ejemplos como estos, hay varios en el país. En comunidades como en Sandoná, estas agrupaciones donde pueden encontrar unos 150 mujeres reunidas en torno a un oficio y se entienden que unidas se encuentran mayores posibilidades de atender un mercado. Ahí es donde la unión claramente hace la fuerza. Mujeres que son perseverantes en su oficio, pero también encuentran comunidades increíbles en donde la de Perara se apidara, que van los hombres y recogen, son los recolectores de la materia prima, de la fibra, de la paja, del chocolatillo, y son las mujeres que tejen. Entonces, realmente sí hay una oportunidad, sí hay una forma de organización y adicionalmente se está hablando de un tema que es un patrimonio cultural colombiano que narra la historia de su origen, que es único, que se produce única y exclusivamente en este país y ese es el valor agregado que provee la artesanía. La artesanía es el arte natural, es el ADN creativo de nuestro país, donde existen técnicas maravillosas como el huérregue, que quizás puede ser una de las técnicas más finas que se produce en el mundo, me atrevería yo a afirmar. Hay una técnica similar en África, pero la finura del tejido del huérregue que produce la etnia waunán en el Chocó es de un trabajo realmente de calidad superior. Entonces, estamos hablando de arte, de arte natural, de artesanía, de historias de origen que narran la cultura, el pensamiento y la filosofía de un pueblo, de nuestro pueblo, que es donde nosotros tenemos que voltearnos a mirarlos y recuperar esas historias, conocerlas, apropiarnos y volvernos orgullosos de esto que es nuestra cultura. Y apoyar la artesanía es apoyar a una familia que tiene, insisto, un índice multiplicador por cinco. No hay que pedir rebaja de una artesanía, porque es una obra de arte. Hay que estimular el trato justo, el comercio justo, para que más de miles de artesanos puedan vivir dignamente la artesanía. Ana María Fríez nos hace ese recuento de por qué cuando miramos hacia la artesanía, esas personas artesanas, realmente estamos hablando de inclusión y de la importancia de ese respeto por ese arte. Este es Negocios. 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 Negocios.